Hoy vamos a empezar dentro de la dinámica de la facultad. Vamos a introducir una serie de charlas, sobre todo son ponencias de orientación profesional. Vamos a intentar traer a profesionales que tengan una carrera profesional bastante sólida y bastante reconocida para que, en este caso, hoy va a ser Ignacio Liñán, que es el gerente del Real Club Mediterráneo, para que os cuenten cuál es la realidad de la que va a ser vuestra profesión muchos de vosotros el año que viene y otros dentro de dos. Aquí nosotros, los profesores, dentro de las asignaturas y dentro de nuestras clases, siempre intentamos transmitiros nuestras anécdotas de los trabajos que hemos hecho, u otras profesiones que hemos desempeñado, para que conozcáis la realidad profesional, no solo la parte académica. Pero, evidentemente, es interesante que los profesionales del sector os cuenten cuál es la realidad actual de ciertas profesiones y de ciertos aspectos de nuestro trabajo. Entonces, vamos a intentar que todos los meses venga algún ponente a explicaros un poco estos aspectos. Y, sobre todo, es fundamental, que Ignacio lo hablaba conmigo antes cuando empezamos, que le preguntéis. O sea, él fundamentalmente quiere que esto sea interactivo porque es lo normal. Él viene aquí, él no viene a hacer aquí una clase magistral, él viene a que le preguntéis y a solucionar las dudas que tengáis sobre qué vais a hacer, pues, por ejemplo, los que estáis en cuarto, que vais a hacer en junio de este año, ¿vale? Que vais a hacer en junio de este año cuando estéis titulados y de pronto digáis, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Vale? Ignacio, pues, bueno, Ignacio Liñán lleva cuatro años ya como, ¿no? Sí, 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 cuatro años como gerente del Club Mediterráneo, ¿vale? El Real Club Mediterráneo. Ya sabéis que el Real Club Mediterráneo de Málaga tiene una trayectoria tanto de deporte, de deporte de salud como de deporte de rendimiento, vamos, inmejorable, o sea, tanto a nivel de vela, remo, natación, o sea, ha tenido, vamos, estamos hablando de campeones como María Peláez, o sea, estamos hablando de niveles olímpicos, ¿vale? No estamos hablando de deporte aficionado, ¿vale? Pero también tienen una rama importante dentro del Club, orientada al deporte de salud y a, ¿vale? De oferta orientada a calidad de vida y a confort, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no quito más tiempo y os dejo con Ignacio, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo he preparado un PowerPoint, pero yo lo tiro. Si queréis, lo tiro. Y hablamos de lo que me preguntéis y os contesto, bajo mi experiencia, bajo… Porque, bueno, porque entiendo que al final sois vosotros los que tenéis una inquietud. Yo voy a contar qué hace el Club Mediterráneo, cómo lo hace, un poco de la historia, pero… Espero que cojáis algo positivo de esta charla, pero que en cualquier momento tiro el PowerPoint y hablamos de lo que queráis que hablemos. Bueno, no sé si queréis hacerlo así o me dedico al PowerPoint. Creo que me dedico al PowerPoint, ¿no? Bueno, yo la charla la voy a dividir en tres grandes grupos, en tres apartados. Después de cada uno de los apartados, si queréis establecemos un pequeño debate, si tenéis alguna cosa que no os haya quedado claro o tenéis alguna pregunta que hacerme. Y esos tres grandes grupos, todo va alrededor del Club Mediterráneo, evidentemente. Os voy a hablar un poquito de la historia y qué hacemos en el Club Mediterráneo. El segundo apartado es cómo lo hacemos, es decir, donde voy a entrar un poco más en detalle cuál es el organigrama del Club Mediterráneo, donde veréis que es importante a todos los miembros de la organización el comentarles y explicarles cómo se relacionan los distintos departamentos que componen el Club Mediterráneo. Y veremos también, pues, determinados procesos críticos que conviene realizar flujos de trabajo, flujos del proceso, ¿no? Y la última parte es la que más me gusta a mí, porque además llevo mucho... Bueno, tengo algo de bagaje. Es la organización de eventos deportivos. A mí me apasiona la organización de eventos deportivos. Yo he participado en las dos Copas de IBI que se han celebrado en Málaga, en un campeonato de Europa Water Polo, en el máster de tenis, y bueno, y ahora aquí en el Club Mediterráneo, pues, bueno, pues, todos los años, pues, hacemos campeonatos de Europa, campeonatos de España, de Vela, de Remo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros, a ver si sois capaces de contestarme, ¿quién conoce al Club Mediterráneo? ¿Y qué conocéis? A ver, tú, ¿qué conoces del Club Mediterráneo? ¿Qué hacemos? Yo, del Club Mediterráneo, conozco más la parte de fitness y salud que la parte de rendimiento. O sea, sé que hay... Se ve también desde fuera la parte de estar los TRX, los fútbol, sé que hay algunas actividades y tal orientadas a la salud. No sé cómo funciona, si va a nivel de entrenamiento personal o si va por grupo reducido, pero sabía que existía ahí esa salida, la parte de entrenamiento. A ver, gracias. ¿Tú? ¿Qué conoces? Yo conozco sobre todo el, bueno, el Remo, que yo hice Remo y tengo muchos compañeros que venían de allí, del Club Mediterráneo. Ajá, muy bien. Bueno, bien, poco más o menos, pues, habéis acertado, ¿no? El Remo, evidentemente, es el deporte fundacional del Club Mediterráneo. Es decir, el Club Mediterráneo se constituye en el año 1873, es decir, hace 141 años, en un club de Remo, y poco a poco hemos ido aumentando nuestras ofertas hasta llegar a lo que actualmente es hoy, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tengo que hablaros es, pues, de las dos sedes que tenemos actualmente. Bueno, no me puedo levantar, ¿no? Sí. ¿Sí? O dejarme el otro micrófono y me levanto. Bueno, esta es nuestra sede social, que muchos de vosotros conoceréis, estamos en el Paseo de la Farola, en la sede social del edificio central, en la planta baja tenemos un salón de actos y un restaurante, que es básico. O sea, nosotros nos dedicamos al deporte, pero quiero que se os quede claro que el componente social financia la actividad deportiva en el Club Mediterráneo. Es decir, sin el socio que viene a comer y sin el socio que viene a bañarse en esta fantástica piscina de agua salada, no podríamos hacer deporte y no podríamos financiar el deporte. Entonces, probablemente esta sea otra visión distinta de lo que conocéis de las empresas deportivas. Y es interesante, pues, bueno, nosotros tenemos un tamaño, afortunadamente, de cierta entidad con respecto a otros clubes, por ejemplo, el Club de Mosca, pues, desgraciadamente, la mosca, que lo conoceréis casi todos de fútbol, pues no tiene la masa social que tenemos nosotros que le permita financiar el deporte. Pues, como os digo, el edificio social, arriba tenemos toda la parte de las oficinas, que ya veréis que tenemos gran cantidad de personal administrativo, de mantenimiento y demás. Una piscinista social, ¿eh?, la piscina que antiguamente, pues, bueno, yo he nadado en esa piscina y he jugado a Water Polo en esa piscina, pero, bueno, que actualmente, como es de agua de mar, pues, no reúne las condiciones técnicas para celebrar competiciones deportivas. Este módulo aquí es una piscina cubierta. Fue la segunda piscina cubierta, creo que fue la segunda, pero la primera creo que fue la del Cerrado de Calderón con un globo, ¿no? Pues, a los dos años, construimos esta piscina cubierta, esta piscina cubierta tiene 31 años, fue de las primeras que hubo en Málaga, donde tiene un gimnasio, ahora, en estos dos últimos años, la hemos remodelado, le hemos lavado un poquito la cara, hemos hecho dos salas de actividades dirigidas, deporte de salud, como llamáis vosotros, y un gimnasio, y hemos remodelado los vestuarios. Padel, importantísimo, importantísimo porque el pádel, que me perdonen los que juegan al pádel, ¿eh? Yo no lo llamo deporte, yo lo llamo juego, porque tiene un componente social muy importante. Es decir, efectivamente, o reí porque tú jugarás al pádel, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y juegas bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué o reí? Juega, ¿no? Efectivamente, el deporte es un deporte... ¿Y habrá empezado jugando al tenis o no? ¿Empezaste jugando al pádel directamente? Bueno, antiguamente, o sea, cuando empezó el pádel, el pádel se nutría de tenistas. Básicamente, el tenista dejaba de jugar al tenis y se ponía a jugar al pádel. Actualmente, como vuestra compañera... ¿Tu nombre, por favor? Araceli. Pues se ha dedicado al pádel y aprendió a jugar al pádel. Pero para nosotros es importante, más que como deporte, por el componente social que tiene. Es decir, la gente que juega al pádel después se toma una cerveza. En un torneo de pádel, en Miraflores, pues ponen los choriquesos estos que ponen, ¿no? Cuando juegan las pulis y demás, ¿no? O sea, tiene un componente social importante que para nosotros es fundamental. Y además lo veréis luego en un gráfico que os pongo de los ingresos, lo veréis perfectamente. Tenemos previsto, no sé si podremos acometerlo este año o no podremos acometerlo este año, hacer una transformación de esta zona de aquí, porque esta es otra pista de pádel de muro antigua y una pista de tenis y queremos intentar reconvertirlo en pádel, toda esa zona, para al final contar con cinco pistas de pádel. Y, bueno, pues esto es poco más o menos la instalación, como veis. Componente social, importante que se quede claro. El club mediterráneo, el componente social es básico. Muchas hamacas para tomar el sol en verano. Para tomar el sol en verano. Aquí en este lado de aquí tenéis nuestro antiguo puerto deportivo, que este año, en el mes de agosto, tuvimos que trasladarnos de ubicación y nos trasladamos aquí, que ya está abierto el puerto deportivo. Antes estábamos aquí, aquí está el club social, aquí está el antiguo puerto deportivo, y este es nuestro nuevo puerto deportivo. Ya me siento. ¿Por qué nos trasladamos? Por necesidad. O sea, nuestro objetivo fundacional del club, que lo mencionan los estatutos, es el fomento de los deportes náuticos. El club mediterráneo no tendría sentido si no tiene deporte náutico. Deporte náutico es vela, remo, natación. Entonces, el puerto necesitaba ampliar la bocana. Esta bocana que veis aquí, necesitaba ampliarla. Y por eso nos ofreció una nueva ubicación. Entonces, tuvimos la necesidad de decir que sí, ¿vale? Y nos hemos trasladado ahí. Nos hemos trasladado de… Hemos invertido este año un millón de euros. Digamos que la construcción de todo lo que se va a hacer, que es esto, que ahora os explicaré, lo vamos a hacer por fase. Este año hemos finalizado la primera fase. La primera fase ha consistido en hacer la obra marítima, es decir, toda la obra de pantalanes y demás totalmente definitiva, y hacer toda la mejora de terreno de tierra, para después empezar a levantar las distintas edificaciones. Como veis, el proyecto… Soy rápido aquí porque esto no es mucho deporte, pero bueno, conviene que lo sepáis. El proyecto consta de tres edificaciones principales. La primera que está más a la izquierda es una marina seca. Es un almacén logístico de barco. Es decir, el armador, en vez de tener el barco en el agua, lo tiene en una estantería, en una nave. Avisa que quiere coger el barco, con un torito lo cogemos, lo depositamos en el agua, el dueño del barco se va, y cuando vuelve me lo deja y yo lo vuelvo a… y el culo lo vuelve a poner otra vez en su estantería. Después, el edificio central es un edificio que tiene… Bueno, pues la planta baja será para almacenar barcos de velas ligeras. La primera planta será de oficinas y una pequeña cafetería, y la última planta es un restaurante. Y por la parte de atrás, que no se ve en esta diapositiva, hay una zona de gimnasio de 800 metros cuadrados. Básicamente será un gimnasio muy específico de remo. Hay muchos remorgómetros, mucha historia de esta. Y el otro edificio es un centro de enseñanza náutica. El Club Mediterráneo también es escuela homologada para las titulaciones del PER, PNB, no sé si conocéis, para poder llevar embarcaciones de recreo. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una edificación que la vamos a dedicar a esto. Palmarés. Pues desde 1873, pues imaginaros, 141 años, pues tenemos… Creo que somos el club con más campeonatos nacionales de España. O sea, no existe otro club en España que tenga más campeonatos nacionales. Tenemos 19 campeonatos de Europa, 10 campeonatos del mundo, dos medallas olímpicas y dos distinciones. Tenemos, pues bueno, la placa de la Real Orden al Mérito Deportivo, que la concede el Consejo Superior de Deporte y somos miembro de honor del COE. Con lo cual, claro, después de 141 años de historia, pues si no tenemos eso… Bueno, ahora vamos a entrar un poco en datos generales del club. El club es una entidad deportiva sin ánimo de lucro. Es importante que esto se os quede bien claro. Para mí, el no tener ánimo de lucro no es que no ganemos dinero. La gran diferencia es que con una empresa mercantil, como puede ser la empresa que gestiona los gimnasios a viva, o el GoFit o cualquiera de estas, es que hay una serie de señores que aportan un capital para un negocio y lo que quieren es sacarle dinero. El objetivo del club mediterráneo no es sacarle dinero, y menos repartirlo entre los socios. Es decir, nosotros tenemos que tener superávit presupuestario para reinvertir en mejora de las instalaciones, para reinvertir en deporte, para reinvertir en desplazamiento de nuestras secciones deportivas, y bueno, pues para hacer deporte, básicamente. Las entidades deportivas sin ánimo de lucro se rigen por unas normas estatutarias. Nosotros tenemos unos estatutos que, bueno, fijaros lo importante que es estar... En esos estatutos se establece la relación que existe entre el socio, la entidad, el deportista. Se establece también cómo es el sistema electoral, cómo se elige al presidente, quién elige a la Junta Directiva. Hay un régimen sancionador. Y fijaros lo importante que es tener unos buenos estatutos, que el año pasado hicimos una modificación de los estatutos, que se votó en la Asamblea General y se aprobaron, y este año habrá una nueva modificación de los estatutos. Es decir, al final, los estatutos no es un... Las normas no pueden ser rígidas y que perduren en el tiempo. Las normas se tienen que ir adaptando a las necesidades de los socios y al entorno que tenemos. Entonces, ahora volvemos a llevar otra norma estatutaria, otra modificación estatutaria. ¿Dato demográfico? Pues, mirad, tenemos un núcleo de población de 4.600, aproximadamente 4.600 personas. El otro día miré el censo por municipio de la provincia de Málaga, creo que hay 102 municipios. El Club Mediterráneo, si se constituyera municipio, estaría del orden del 20, del municipio número 20 en número de habitantes. ¿Qué quiero deciros con esto? Que esto tiene su complejidad. Esto tiene su complejidad porque, bueno, la Junta Directiva, cada vez que regula, regula por el bien de la institución. Entonces, la sociedad actual, el bien de la institución o el bien de la sociedad en general no lo entiende mucho. Entiende más el beneficio personal. Es decir, hay normas que le afectan negativamente a una persona, pero lo normal es que o debieran ser buenas para el conjunto de la sociedad. Entonces, eso es complicado el gestionarlo. Empleados. Esa diapositiva está mala porque ayer estamos trabajando en los presupuestos de 2015 y el número de empleados que tenemos actualmente son 75 empleados. Todos dados de alta en la Seguridad Social desde el primer monitor hasta el último. Y hago hincapié en este tema porque el otro día, el miércoles pasado, estuve en una jornada, bueno, en una jornada no, era una charla que nos dio el cardenal, el presidente del Consejo Superior de Deporte, porque la inspección de trabajo ha mandado una circular a todos los clubes diciendo que iba a empezar a hacer inspecciones. ¿Por qué? Pues porque la realidad de los clubes es bien distinta a la realidad del club mediterráneo. El club mediterráneo, afortunadamente, el trabajador puede contratar, al trabajador lo podemos contratar, darlo de alta en la Seguridad Social, que ese señor tenga unas coberturas sanitarias, que ese señor cotice para el desempleo y que ese señor tenga, bueno, pues todos los derechos que tienen los trabajadores hoy día en España. Pero esta no es la realidad de los clubes deportivos de España. Es decir, hay clubes que, bueno, pues que se nutren de gente como vosotros, que le apasiona el fútbol, el baloncesto, el voleibol, y deciden trabajar voluntariamente para llevar un equipo de fútbol, de alevines, o para cualquier cosa. Eso no es legal. Eso no es legal. Al final, el voluntariado está regulado y el voluntariado no tiene una jornada laboral. O sea, el voluntariado es que yo voy hoy porque quiero y mañana no voy. Entonces, bueno, también entiendo, por otro lado, que para determinados clubes el pagar un 33% de coste salarial dando de alta a los trabajadores es muy gravoso. Pero, claro, ¿cómo se combinan los dos? Bueno, pues Cardenal vino a dar una charla un poco de cómo es la línea. Nos tranquilizó. Yo creo que nos tranquilizó porque estamos en periodo electoral o periodo preelectoral. Nos vino a decir que, bueno, porque a los clubes no se los iba a inspeccionar, que se iba a inspeccionar más al Madrid, al Barcelona, etcétera, etcétera. Vi que no nos iba a inspeccionar. Pero, bueno, esto es un riesgo. Es un riesgo que corren los clubes que no tienen regularizada esa situación. Nosotros tenemos un convenio colectivo propio. Se firmó el primero, me parece, que fue en el año 2009 y en el año 2013 volvimos a renovarlo porque pasa un poco como los estatutos. Es decir, en los convenios colectivos conviene sentarse con los trabajadores, renegociar nuevas condiciones laborales y renegociar un marco establecer un marco en la relación entre trabajador y empresa. Entonces, lo firmamos. La verdad es que salimos bastante satisfechos porque los trabajadores entendieron que tocaba un poquito de sacrificio por su parte. Lo aceptaron de buen grado y, bueno, pues lo hicimos sin grandes problemas. Tenemos un comité de empresa porque pasamos de 50 empleados formados por cinco personas. Entonces, cada vez que hay conflictos laborales es más fácil reunirte con cinco personas que con los 70 trabajadores. Yo creo que es bueno. Este apartado de los empleados es, hablando ahora ya de la gestión, que es un poco para lo que había venido, es básico. Es decir, cualquier tipo de empresa que se dedique a ofrecer servicios, en nuestro caso, servicios deportivos, una buena gestión. La línea entre el éxito y el fracaso está en una buena o mala gestión del personal que trabaja a tu cargo. Es básico, básico, básico. O sea, en el momento que tú tienes sobredimensionada tu plantilla, vas a palmar. Palmas seguro. Nosotros ahora mismo trabajamos aproximadamente con un porcentaje de entre un 25 y un 30% del gasto. O sea, un 25 y un 30% de los ingresos es gasto de personal. Cuando hablo gasto de personal hablo de sueldo bruto, más seguridad social, más incentivos variables, más... Bueno, todo lo que se lleva un trabajador por desarrollar su trabajo. Aún así, nosotros en los últimos años hemos hecho una transformación importante en cuanto a la política de personal. Cuando yo llegué yo recuerdo que miraba un número y teníamos alrededor de unos 300.000 euros de gasto de personal, pero que no era personal que contrataba directamente el Club Mediterráneo. No sé si conocéis la existencia de las empresas de trabajo temporal. La empresa de trabajo temporal, pues efectivamente, es tan bien, depende para qué, bajo mi punto de vista. Yo no... Si os quiero dejar claro que yo no quiero sentar ninguna cátedra, es decir, que aquí yo explico el modelo nuestro y vendrá otro diciendo que no, que él prefiere tener una... prefiere tener la empresa de trabajo temporal. Yo entiendo que la empresa de trabajo temporal, que el Club Mediterráneo o una entidad deportiva contrate de por vida a través de empresas de trabajo temporal a entrenadores deportivos, que es lo que sabe hacer, no tiene ningún sentido. Tu obligación es tener buenos entrenadores, tu obligación es tener buenos monitores. Entonces, para mí no tiene ninguna lógica. Entonces, hemos ido reduciendo y creo que ahora mismo estamos a alrededor de unos 50.000 euros y esos 50.000 euros en facturación de ETT vienen por... Porque si hay un colectivo, si hay un colectivo que es importante, que creo que es rentable para nosotros hacerlo por la ETT, a pesar del incremento de coste que tiene para nosotros el contratar con la ETT. Como he visto antes, nosotros teníamos tres piscinas. Nuestra plantilla de socorristas en verano llega a alrededor de unas 30 personas. La ETT, sí nos posibilita el tener una flexibilidad en la jornada laboral del socorrista. Es decir, yo tengo contratado a un socorrista 20 horas semanales y las trabaje o no las trabaje porque tenga una piscina cerrada o no la tenga cerrada, yo le tengo que pagar 20 horas semanales. La ETT no. La ETT te da esa flexibilidad de decir, bueno, yo contrato pero si viene y resulta que ese día está lloviendo por cualquier motivo yo le digo, vete y esas horas que no ha trabajado no las pago. Entonces, el incremento de coste que puede tener para nosotros esos trabajos de socorrista nos compensa por esa flexibilidad que podemos llegar a tener. Para nosotros, ahora, en términos económicos no nos interesa bajo ningún concepto tener un número alto de empleados de la ETT por una sencilla razón. La empresa de trabajo temporal para poder ofrecer los servicios a una empresa tiene que retribuir al trabajador conforme al convenio colectivo al que se acoja esa empresa. Es decir, en nuestro caso, pues al convenio colectivo que tiene el Club Mediterráneo. Si trabaja en hostelería pues será el convenio colectivo provincial de la hostelería, el nacional o el que tenga la empresa. Además, tiene que ganar dinero. Una empresa de ETT no trabaja por amor al arte, es decir, no va a cambiar dinero. Y además, con lo cual, ya me incrementa sobre mi coste, ya me incrementa el porcentaje de beneficio que se va a llevar esa empresa. Y además, en los clubes deportivos, el IVA soportado, no sé si... El IVA que pagamos por los servicios que nos prestan para un club es un gasto. Yo hablaba el otro día con un socio que se empeñaba, oye, pues mira, los servicios de limpieza, yo tengo una empresa, vamos a contratarlos, exportarlos, y digo, mira, si tú eres capaz, si tú eres capaz de hacerme un precio en el que tú ganes dinero y me descuento un 21%, podemos hablar. 21% es lo que paga de IVA soportado el Club Mediterráneo por contratar una empresa externa. Digo, entonces, ¿seremos capaces de llegar a un acuerdo? Si no, es imposible. Entonces, bueno, pues se ha hecho un trabajo durante estos últimos años de ir sacando personal de las empresas de trabajo temporal y absorberlos como personal propio. La facturación, pues alrededor de 3 millones de euros. Creo que está bien para hacer un club deportivo, ¿no? No sé qué pensáis. ¿Qué os parece? ¿Eh? Pues lo gastamos, ¿eh? Además, no solamente lo recodamos, sino lo gastamos. Si nos sobra algo en el año, lo dejamos para el año siguiente y renovamos o compramos un bote de remo o compramos unas zodias para que los chicos de vela puedan salir a navegar con condiciones óptimas o nos lo gastamos y nos lo gastamos en la institución. Vamos a hablar un poquito del deporte. Estos son los números de inscritos en las distintas actividades. Esta diapositiva le falta una actividad que es la señora de las cartas. No sorprende, ¿no? No sorprende. Básicas. Ya lo he comentado antes que este club se financia por la actividad social. Hay un grupo de señoras que la más joven podrá tener 65 años, serán unas 50 aproximadamente, que van a diario al Club Mediterráneo a jugar a las cartas. El año pasado le hicimos un campeonato de 150 personas aproximadamente y además yo me quedo un poco alucinado porque le digo bueno, vamos a comprar unos trofeos. Pagaban 150 euros de inscripción. Oye, vamos a hacer unos trofeos. Y dice, no, 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 de trofeos nada. Aquí nosotros recaudamos, vemos lo que nos vamos a gastar en comida, no sé qué, no sé cuánto, y a la ganadora le damos el dinero. Digo, anda, un deporte profesional, totalmente. Entonces, bueno, las señoras, las cartas son básicas. Quiero insistir, durante la charla voy a repetir este concepto muchas veces porque es importante. dentro de nuestras actividades deportivas. Nosotros dividimos las actividades deportivas en dos grandes grupos que son actividades deportivas que nosotros llamamos actividades deportivas sociales y actividades deportivas fundacionales. Las fundacionales, como su propio nombre indica, son las que, la razón de ser del Club Mediterráneo. Es decir, estamos obligados por nuestro estatuto, que es nuestra Biblia o nuestra Constitución, digamos, a fomentar las actividades deportivas relacionadas con el mar o con el agua, más que con el mar. Entonces, de las que tenéis ahí son natación, es remo, es vela y el triatlón está empujando, está intentando ser, equipararse a esas actividades deportivas. ¿Qué diferencia tienen con las sociales? Pues que hay más dinero. Para ellas, ahora lo veréis que hay bastante más dinero. Es decir, de los presupuestos del club a esas actividades deportivas fundacionales, el presupuesto del club le da más dinero que a las no fundacionales. No tiene ningún sentido, yo lo digo muchas veces porque el pádel también lo intenta, pero no tiene ningún sentido que el pádel le tenga que aportar dinero al Club Mediterráneo. Seríamos la única empresa de España donde el pádel cuesta dinero, ¿no? Tendrá que ser al revés. El padre debe aportar dinero al Club Mediterráneo, ¿no? La diferencia entre los ingresos y los gastos del pádel debería ser positiva, nunca negativa, ¿no? O, por ejemplo, las actividades dirigidas. Esa es otra de las cosas. Se ha trabajado mucho porque en los clubes se corre muchas veces el riesgo de constituir sesiones deportivas y no mirar si esas sesiones deportivas al menos tienen un margen bruto positivo. Cuando hablo de margen bruto hablo de lo que ingreso, le resto lo que me cuesta al personal que está dedicado a esa sección y algo de material, ¿no? Pero poco más, o sea, no me lío con mucho prorrateo de gastos, de luces, de no sé qué, de tal, porque entonces al final nos perdemos, ¿no? Porque la luz, ese tipo de gastos nosotros entendemos que es lo que llamamos nosotros un coste de oportunidad. Lo tenga, no lo tenga, voy a tener que encender la luz. El tío de mantenimiento, tenga esa actividad, no la tenga, lo voy a tener que tener, ¿no? Entonces, el de la limpieza la voy a tener que hacer. Entonces, lo entendemos como un coste de oportunidad. Entonces, miréis, 1.154 personas, yo creo que las instalaciones que tenemos están bastante, bastante bien. Probablemente venga, si viniera aquí Ferroseres, Ferroseres la empresa que gestiona Inacua, ¿no? Si viniera Ferroseres diría, valiente mierda, valiente mierda, ya, pero es que tú tienes unas instalaciones que más quisiera tenerlas yo. Y además tú tienes, yo tengo deportes minoritarios, es decir, ¿quién practica remo? Tú has hecho remo. ¿Cuánta gente había en remo cuando tú ibas a remar? ¿Cuánto? 10.15. Bueno, es minoritario, es minoritario. Ahora verás que llegamos ahora a 130, 140 personas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, estamos satisfechos porque creo que cumplimos nuestro objetivo fundacional que es fomentar la práctica del deporte, ¿no? Esto es lo que el club se gasta, el club mediterráneo se gasta en deporte. O sea, al final, dentro de la partida de gastos están los gastos de monitores, están las inversiones necesarias que se han hecho durante el año 2014 en las distintas actividades deportivas y están los desplazamientos de los equipos fundacionales, es decir, equipos de… Pero cuando hablo de equipos hablo de Alevines, incluso, o de Benjamines, de natación, de remo, de vela. restamos los gastos y, bueno, remo, pues, fijaros que el club le destina a remo 111.000 euros. Y alguien me puede decir, oye, ¿y cómo es que en remo le destina 111 y a la natación 66? Muy fácil, y lo explico muy fácil, lo vais a entender rápidamente. En remo, todo el material de remo, todos los barcos del remo son propiedad del club mediterráneo. En vela, por ejemplo, que son 88, que son ahí unos veintitantos mil euros de diferencia, los barcos de vela son de los deportistas que practican la vela. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues que hay necesidad de hacer inversiones en barcos de remo. Además, en remo, como ha dicho vuestro compañero, efectivamente, en el año 2010, es que yo llegué allí y creo que había inscritos, llegaban a 30, o una cosa así. O sea, 30 deportistas inscritos en la actividad de remo. Yo hablé con Manolo Rodríguez un día, porque ellos hacían una actividad de remo en verano que a los niños les gustaba mucho y bueno, y ahora, vi los números y digo, tiene 120 y ahora, ¿qué va a hacer con esto? Ah, pues no sé. Digo, ¿cómo que no sabe? Estos se tienen que quedar aquí remando. Y entonces, remo era una sección que se dedicaba mucho a la competición y se había olvidado un poco de que existían socios que a lo mejor querían remar. Y entonces, a partir de ese año, pues se constituyó una escuela de remo, efectivamente, trabajamos con el equipo de remo, que es el que va a las competiciones, pero hay una escuela de remo, que es lo que nosotros llamamos el recreo del remo o el recreo de la vela o el recreo de la natación. Es decir, llevamos dos estructuras paralelas, una que es deporte de competición y otro que es un deporte un poco más social. Es decir, ¿por qué aquí si yo no tengo las condiciones idóneas para la práctica del remo de competición no puedo remar? No lo entiendo. O sea, tú vas por el paseo marítimo a correr y hay muchos que no terminarían una media maratón, ¿no? Y sin embargo, están haciendo deporte porque si yo tengo la infraestructura, tengo el personal, tengo las embarcaciones, porque voy a dar de espalda a este tipo de deporte, ¿no? Más un deporte de salud aunque sea un barco de remo. Definitivo, un deporte de salud, ¿no? Bueno, pues como veis, 250.000 euros nos gastamos en las sesiones deportivas. Si es verdad que hace tres, cuatro años era bastante más, era alrededor de unos 400.000 euros. ¿Dónde está, dónde está el, de dónde viene la reducción? Porque hemos empezado a aplicar criterios de rentabilidad bruta en casi todas las sesiones deportivas. Es decir, no se abre un grupo si al menos no llegamos al punto muerto. Entiendo que sabéis lo que es el punto muerto, ¿no? El número de personas necesaria para cubrir los gastos fijos de la actividad. Se lo acabo de explicar. Ah, bueno, entonces sí lo sabéis, ¿no? Pero es básico, ¿El qué, el qué? Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que te lo han explicado? Es una alegría. Pues si te vas a dedicar a la gestión, si te vas a dedicar a la gestión, eso es clave. Eso es clave. O sea, todo lo que he hablado antes de la buena gestión del personal está basado en el punto muerto de cada una de las actividades. Es decir, al final tú tienes que contratar al monitor las horas que te hace falta. Y ya está. Y el punto muerto es clave. A partir de ahí puedes desarrollar muchas cosas, es clave. Para mí es la herramienta de trabajo diaria, diaria, porque a mí me viene ahora una señora y dice oye, que yo quiero que abramos una clase de baile latino. Y le digo, sí, yo la abro, yo no tengo problema de abrirlo, tengo ocupación en la sala, a la hora que tú quieras, pero si no son más de cinco no la abro. Y el día que bajes de cinco inscritos la cierro. No porque lo diga yo, lo ha dicho la Junta de Directiva. Porque le hice un planteamiento en base a los puntos muertos de las actividades, le hice un planteamiento y dijeron, sí, correcto, tira. Entonces, eso es el pan nuestro de cada día. Yo como secretario técnico no lo miro y mi responsable de personal, cada vez que hay alguien que dice, oye, tengo que contratar un nuevo monitor, le dice, a ver, ¿cuántos inscritos tiene? Y ya tengo ahí una criba que dice, si lo haces o no lo haces, con el punto muerto. Es básico, es básico, una herramienta el que lo inventó. Bueno, ahora, en esta diapositiva a lo que os pongo, os vuelvo a insistir en la importancia de la señora de las cartas y en la importancia del señor que va a comer y la importancia de los señores que van a tumbarse en la maca en verano. Como veis, el 68% de los 3 millones de euros esos que estábamos hablando anteriormente, el 68% son cuotas sociales. Es decir, ¿eh? 2 millones de euros. Cuotas sociales. Entonces, ¿por qué le dije a Manolo lo del remo? Oye, pues, porque aquí hay un trabajo de fidelización importantísimo, importantísimo, crucial, del socio. Es decir, si el socio hace deporte en el club mediterráneo, probablemente se quede en el club mediterráneo. Y esta cifra del 68% probablemente no descenderá. Seguiremos manteniéndola ahí. Si el socio se da de baja porque no tiene más oferta que tomar el sol, pues, tengo más riesgo de que el socio se vaya y esa cifra descienda. ¿Vale? Entonces, ahí como veis, he hecho un pequeño desglose, ¿no?, de, bueno, pues, de las cuotas sociales, lo que aporta en ingreso el deporte, en ingresos, ¿eh?, porque ya habéis visto que la diferencia de ingreso y gasto no aporta, quita, ¿eh? las actividades sociales, pues, bueno, son los deportes sociales, las actividades dirigidas, es el pádel, es lo que aportan, los arrendamientos, si es verdad que nosotros la partida de arrendamiento hay que es de un, ¿qué viejo estoy?, de un 6%, hay una partida, esas son las taquillas que tenemos en el club, que cobramos anualmente porque el socio usa la taquilla, pero el 90% de ese porcentaje, de ese 6% es el contrato de arrendamiento y industria que tenemos con el restaurador del club mediterráneo, pues, no lo gestionamos nosotros. Ahora, para colmo, sí nos hemos metido a gestionar un restaurante nuevo en el centro náutico porque no había un operador que quería quedarse con él y lo estamos gestionando nosotros directamente, ¿no? Hay que aprender más cosas, es decir, aquí no paramos de aprender, no se para de aprender porque esto es... La cifra subirá cuando quieras, cuando tenga el ejercicio de la barca, no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe, ¿La cual? ¿La social? No, la... Claro, sí, 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 efectivamente, arrendamiento, está claro, la cifra de arrendamiento de refería, claro, subirá. Bien, dime. Ah, o sea, me gusta, me gusta. cuando se refiere a lo social... Hola. Bueno, ya somos dos, ya somos dos, yo tampoco estoy acostumbrado. Ahora, ahora, cuando se refiere... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Perdona. Nahuel. 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 No, no, cuando se refiere a la parte social y a la parte deportiva, a la hora de recibir los ingresos, es decir, es el mismo ingreso el de una persona que va a tomarse una cerveza al bar que el que se apunta a la mensualidad que sea o a los... No, te explico un poco, te explico un poco cómo va esto. Vamos a ver. En una de las diapositivas que he puesto anteriormente hablaba de la figura del afiliado deportivo que son 400. Vamos a ver. El Club Mediterráneo tiene 3.000 socios. Esos 3.000 socios pagan una cuota mensual. Para hacerte socio del Club Mediterráneo te hace falta. Actualmente hay una cantidad de fondo perdido que son 3.000 euros y después pagas todos los años 55 euros por hacer uso de las instalaciones comunes del Club Mediterráneo. Es decir, tú por esos 55.000 euros te dan una pulsita como la que tengo yo en la mano, vas al torno, te abres y tú haces lo que tú quieras hacer dentro del Club Mediterráneo. Después, con respecto al resto de servicios que prestamos y servicios deportivos que prestamos, hay una diferencia sustancial de precios entre el socio y el afiliado. ¿Vale? Un socio del Club Mediterráneo que se apunta a Remo, creo que en tu época a lo mejor pagaría bueno, tú eras afiliado, ¿no? Un socio pues a lo mejor paga 20 euros por tener 8 horas semanales y un afiliado paga 50. Pero tomarte la cerveza puede ir cualquiera sin pagar, nada más que la cerveza, claro. Y yo me refiero también a lo que es la gestión y a lo que es para realizar todas esas cuentas, como viendo de dinero, de euros, por decirlo ya, sea el servicio, sea, venga, de cualquier parte de la instalación me quiero referir. ¿Es lo mismo con respecto a lo que, a la forma de gestionarlo, a lo que se declara, etcétera? No, no, declarar o declaramos todos. Quiero decir, ¿todo pertenece al Club Mediterráneo? Todo, todo, todo pertenece al Club Mediterráneo. O sea, no, no, no. A lo mejor puede haber un bar dentro del Club Mediterráneo para que se pueda... Vale, vale, ahora he captado tu pregunta. Vamos, todos los servicios deportivos, todos los servicios que yo he presentado ahí, ¿eh? Los cobra el Club Mediterráneo. Si te tomas una cerveza, si te la tomas en la sede social, lo cobra un señor con el que hemos llegado a un acuerdo y él tiene el restaurante, le hemos hecho un contrato de arrendamiento de industria que se llama, ¿eh? Si le exigimos, lo pasa que hay veces que lo cumple o no lo cumple, porque, bueno, eso es muy complicado, que tenga un precio especial para el socio, pero ese dinero no pasa por las arcas del Club Mediterráneo ni pasa por el presupuesto del Club Mediterráneo, ¿vale? Todo este presupuesto son, como has visto en el cuadro, son cuotas sociales, son actividad social, arrendamiento, cuotas sociales, deportes, subvenciones, que como veis, es ridícula casi, y varios, que no sé exactamente lo que serán varios, tendría que mirar la hoja de cálculo. Pero si te tomas la cerveza en el puerto, sí es del Club Mediterráneo. O sea, si te tomas la cerveza en el restaurante que hay en el centro náutico, sí lo ingresa al Club Mediterráneo. Lo que pasa es que en el 2014, en los presupuestos de 2014 no estaba reflejado ese presupuesto de ingreso de esas cervezas que te puedes tomar allí, porque nuestra intención era, una vez inaugurado el puerto deportivo, hacer un contrato de arrendamiento de industria con un operador, con un restaurador, pero al final no ha querido nadie y lo hemos tenido que abrir porque, insisto, no se concibe una actividad deportiva ni una actividad social sin un sitio donde tomarte una cerveza, ¿no? Creo que ya he terminado la primera fase, la primera parte de la de esto. ¿Alguna preguntita, alguna cuestión, algún comentario? ¿Has dicho que para ser socio tienes que pagar 3.000 euros a fondo perdido? Sí, sí. Fondo perdido quiere decir que si te sales del Club Mediterráneo lo… Que no tienes derecho a reclamarlo. O sea, vas a perder. Claro, pero verás, de verdad, yo sé por dónde va, yo sé por dónde va. Pero hay un tema que yo lucho permanentemente, permanentemente, vamos a ver. El Club Mediterráneo, como he dicho antes, tiene 141 años de historia. El Club Mediterráneo se ha encontrado, se ha encontrado a lo largo de muchos años de su historia, de su larga historia, se ha encontrado que era el único operador, el único operador de servicios deportivos que había en Málaga, prácticamente el único. Es decir, cuando he hablado de la piscina cubierta, aquello fue un hito en Málaga, una piscina cubierta en el Club Mediterráneo, joder, macho, qué barbaridad, tal. Ahora vimos ahora las piscinas cubiertas y ni nos enteramos. Es más, están cerrando piscinas cubiertas. Creo que la del puerto de la Torre la han rescatado a la concesión, al concesionario y la han quitado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Club Mediterráneo no es una instalación deportiva. El Club Mediterráneo es algo más que una instalación deportiva. Es una instalación social deportiva y ahí tienen los ingresos. Entonces, tú para pertenecer a esa sociedad los estatutos han establecido que tienes que pagar 3.000 euros a fondo perdido. ¿Qué se persigue con eso? Se persigue una cuestión básica. Es que sea fiel. Hace una criba también. También. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pues si lo digo yo queda feo. Yo no puedo decirlo, lo has dicho tú, pero sí, es cierto. Sí. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pasamos al segundo bloque que era cómo lo hacemos. Bueno, mirá, esto es un organismo más funcional muy básico, muy básico, que creo que es importante que tengáis claro que aquí es la que regula y la que dice cómo hay que hacer las cosas en la Junta Directiva. De ahí para abajo somos menos ejecutores. Bien es cierto, bueno, los miembros de la Junta Directiva creo que son ahora mismo unos 16, son cargos totalmente altruistas. Es decir, ahí hay Monse, ¿la conocéis a Monse Ratt? ¿A Monse Ratt caballero? ¿A Monse? Sí. Bueno, Monse es miembro de la Junta Directiva del Club Mediterráneo. Ella no vive de ser miembro de la Junta, no percibe ni un euro por ser miembro de la Junta Directiva. Ella vive, pues, de su trabajo, de venir aquí a la clase y de gestionar la piscina de la presentación. ¿Qué quiero deciros con esto? Que el secretario técnico, en este caso yo, que no soy gerente como me han presentado antes, porque hay una diferencia, porque yo no normalizo, yo no hago normas, yo ejecuto lo que me dice la Junta Directiva, pero bien es cierto que mi trabajo es proponerle cosas a la Junta Directiva. Puedo proponerla de moto propio, porque entiendo que pueden ser buenos para la institución o puede ser que un vocal me diga, oye, ¿por qué no intentamos proponer esto? Y entonces yo le genero la documentación necesaria, los informes necesarios para proponerlo a la Junta Directiva, a la Junta Directiva se debate si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Los organigramas de esto, que aparte de ser bonitos, para mí son fundamentales. Son fundamentales. Antes os hablo un poquito más de la Junta Directiva. La Junta Directiva por normas se tiene que reunir ahí un presidente, dos vicepresidentes, secretario y vicesecretario y un vocal por cada una de las secciones deportivas que hemos visto antes. Se reúnen una vez al mes, donde se lleva un orden del día, cada miembro de la Junta Directiva puede proponer un asunto a debatir en la sesión y después se levanta un acta. Se levanta un acta y se redactan los acuerdos y los demás nos encargamos de ejecutar esos acuerdos. Como decía, esto que sí que está muy bonito, que tal, sí, oye, mira, qué chulo, qué cuadrito más chulo y tal. Es importante que todo el mundo lo conozca. Es decir, en esta diapositiva esto es un cuadro que yo hice. No quiero que entréis en detalle porque no hace falta. Lo que quiero es que veáis que tú en una organización donde trabajan 70 personas no puedes dar nada por sentado. Es decir, he dicho antes que la gestión del personal en términos económicos es fundamental, pero en términos de gestión de los procedimientos, en términos de implicación del personal es fundamental que cada uno sepa dónde está y cuáles son sus responsabilidades. Yo lucho a diario no solamente porque lo sepan sino porque se hagan partícipes. Es decir, yo intento yo muchas veces que me vaya aquí arriba en el lo alto de la pirámide digo, no, eso es mentira, yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí, yo estoy abajo del todo porque al final yo estoy al servicio de todos ellos. Es decir, yo no limpio la piscina, yo no limpio la piscina, limpian unos señores de mantenimiento que tienen un trabajo impresionante pero yo tengo que procurar que la limpien en las mejores condiciones posibles. O sea, yo estoy a tu servicio. Creo que me está dando resultados. Habrá otro que tenga otra forma de gestionar pero yo creo que es importante que la organización sepa que yo estoy al servicio de ellos. Es decir, a mí lo normal es que me lleguen los problemas. O sea, el día que se limpia bien la piscina pues no me entero. El día que se ha roto el limpiafondo y hay que gastarse 10.000 euros es cuando me entero. Y yo tengo que intentar que ese señor arreglarle el limpiafondo lo antes posible porque si no se tiene que tirar cuatro horas dándole con un cepillo. Con independencia del incremento de coste salarial es que el tío va a llegar a su casa lo más. Entonces yo considero que yo estoy al servicio de la organización. Entonces es importante que cada uno sepa cuáles son sus cometidos y no solamente cuáles son sus cometidos cómo nos relacionamos entre los distintos departamentos. Ahí he puesto yo tengo hecha lo que pasa es que no la he querido traer todas porque lo que quiero es dar conceptos generales sin entrar en mucho detalle para que bueno pues si tenéis oportunidad de aplicarlo que los apliquéis. Pues aquí como os dedicáis al deporte vos digo bueno pues vamos a ponerle cómo se deben relacionar las sesiones deportivas con los otros departamentos. Es decir aquí he puesto concretamente nada más con el departamento de administración y con el departamento de compras. El departamento de administración es el que le va a cargar el recibo al chico que está apuntado en remo. ¿Vale? Entonces si ese señor si esa sesión deportiva no le dice a esa señora que se ha apuntado a un chico en remo no le cargo. O sea no le hago no le giro el recibo. No lo cobro. No tengo menos dinero. ¿Vale? Entonces o que te digo yo que van a un campeonato de España bañola. Pues bueno pues hay un procedimiento específico por la autorización del campeonato de España que pasa por el vocal correspondiente en este caso el capitán de remo donde hay una hojita de desplazamiento donde se dice qué día sale qué día entra cuánto dinero van a gastar cuántos niños van a ir y tal. Y bueno y a partir de ahí se desencadenan pues todas las contrataciones necesarias para que esos chicos el día 3 a las 9 de la mañana tengan el autobús ahí para que vayan a Sevilla y cuando lleguen al hotel no tengan problema y cuando lleguen al restaurante tengan que comer y que además tengan algo de dinero por si hay cualquier eventualidad. Entonces si todo eso no está bien procedimentado al final hay fallos y o bien el autobús no ha llegado o bien cuando llega al hotel dice no ha llegado la reserva. Entonces parecen chorradas y dice este le está contando unas chorradas sí, sí pero hay que contarlo y la organización debe saberlo porque después si lo escribe está ahí. Otra cuestión importante que os planteo aquí es cómo se relacionan con el departamento insisto nosotros tenemos 70 trabajadores pero es que en agosto en agosto no perdona en julio este año pasado llegamos a 100 trabajadores no todos a tiempo completo es decir porque ya os digo que una de las claves de la gestión es el control exhaustivo de la hora de los trabajadores ¿no? Entonces bueno pues la relación con el departamento de personal es importantísima ¿no? Entonces el departamento de personal tiene que está el servicio aunque esté en el organigrama arriba pero al final está el servicio del resto del departamento porque todos necesitan personas o sea que a mí es que estos tipos de organigramas por fase me parecen un poco que sí que visualmente se ven bien pero al final esta persona que está en el segundo en el tercer escalón se pone en servicio el que está en el cuarto porque tiene una necesidad concreta del personal ¿no? Entonces hay que tenerlo también claro y hay que explicarlo y hay que hacer partícipe de la organización de que bueno que es bueno para todo el mundo que esto esté medianamente ordenado ¿no? Y después hay unos procedimientos concretos que yo escribo y que los debato verás yo esto no lo impongo nunca quiero que os quede claro yo cojo a las personas de la organización que tienen que ver en los procedimientos en las relaciones y digo mira esto yo creo que conviene que lo regulemos conviene que lo escribamos vamos a ver cómo lo hacemos y entramos en un debate entramos en unas reuniones de trabajo y al final sale esto aquí he puesto uno concreto que para mí es básico dentro del club mediterráneo es decir con una población de 4.000 habíamos dicho 4.600 aproximadamente 4.600 personas que son sociedades que tienen relación con el club mediterráneo es básico las que es decir a mí hay una cosa hay un mal endémico en la sociedad actual es que nadie contesta es decir tú te vas al ayuntamiento y pones una reclamación y tardas meses en contestarte y cuando te han contestado ya te has olvidado la reclamación yo entiendo que eso es una falta de respeto total al ciudadano una falta de respeto y en este caso una falta de respeto total al socio es decir y es más en los estatutos del club mediterráneo está tipificado que en 15 días hay que contestar al socio ante cualquier queja o cualquier reclamación que pasa que es un procedimiento crítico para nosotros pues conviene escribirlo por quien pasa como va como no va quien soluciona hasta que sale la carta de contestación o hasta que se ha llamado al socio y le ha dicho oiga que sí que esto lo vamos a solucionar entonces hay procesos críticos que conviene hacer el flujo de trabajo de este apartado yo tengo un poco más no sé si queréis entrar en detalle en algo o preguntarme algo de tiempo como vamos bien ¿no? con el justillo ¿qué queda? menos 10 ¿qué queda? ¿me he colado? sí un minutillo sí unos 10 minutillos puede seguir bueno pues entonces paso directamente a los eventos deportivos entonces me paro poco ¿vale? esta es mi pasión como ya he dicho antes a mí es lo que más me gusta de la gestión deportiva me gusta por la descarga de la harina me gusta porque todo tiene una caducidad y el día 3 a las 7 de la mañana tiene que estar montado esto tiene que estar montado lo otro tiene que estar esto organizado es decir aquí no aquí no hay patadas para adelante es decir cualquier otra cosa de la gestión de la gestión empresarial de la gestión deportiva tú puedes decidir qué es lo urgente y lo importante pero en un evento deportivo si el día 3 tiene que estar montado el campo de regata tiene que estar montado el campo de regata tienen que estar contratados los hoteles y esa descarga de adrenalina a mí me pone a mí me pone entonces me gusta me gusta entonces bueno yo partimos siempre vuelvo a hacer un localigrama vuelvo aquí está yo no tengo ningún inconveniente dejaros la presentación si a alguno os interesa yo la dejo se lo voy a dejar a a ti te la voy a dejar si la queréis pues la quedáis que yo no tengo problema ¿vale? donde están cada una de las áreas ¿vale? pero voy a pasar rápido como hay poco tiempo si me gustaría entrar y qué hace cada una de las áreas y si me gustaría entrar a explicaros un poquito aunque sea cortarme cuando sea a explicaros bueno pues un poco cómo hicimos los tres eventos importantes del Club Mediterráneo en el 2014 el primero fue la Semana Náutica Román y Belés era un evento importante porque como os he dicho antes nos trasladamos al nuevo centro náutico la concesión administrativa no lo otorgó el puerto en enero y había intención de tomar posesión de aquello cuanto antes entonces pues nos inventamos una semana náutica donde habría tres clases de vera ligera el Optimi el SNAI en 29er ¿complejidad que tuvo esto? pues que no había nada hecho es decir ahí no teníamos una oficina no teníamos unos vestuarios no teníamos un saneamiento no teníamos una luz allí lo que había era un descampado que había que mover tierra que había que llenarlo de cosas había que poner carpas había que y eso pues bueno empezamos por este plano terminamos en este otro que este era un plano comercial que hicimos porque como era una instalación que no conocía a nadie pues decidimos hacer un plano un plano comercial para que el que viniera supiera dónde está aquí además nos liamos un poco la manta a la cabeza porque siempre estábamos diciendo oye la vela hay que ver que no tiene repercusión que tal porque el campo de regata está en el mar entonces la gente no es visual oye pues porque no nos inventamos actividades paralelas nos inventamos un rastrillo nos inventamos un concurso de dibujos nos inventamos unos concursos de alguien que llevó allí un patín green hicimos una zona B pusimos una necesaria con música y fracasamos no fue nadie hemos aprendido es decir se aprende del fracaso no del éxito también os lo digo y fracasamos pusimos muchas ganas mucha ilusión mucho interés pero no fue nadie ¿por qué? bueno pues no sé porque probablemente estaba lejos era Semana Santa la gente estaba pendiente de los tronos que de un rastrillo bueno pues fracasamos bueno no pasa nada si no lo llegamos a intentar no habríamos fracasado ¿vale? en el aspecto deportivo fantástico todo el mundo encantado todo el mundo bien pero bueno al final los eventos deportivos van rodeados de polvareda de actos sociales de actos protocolarios de tal y bueno pues pensamos que teníamos la obligación de intentarlo como veis ahí es donde estaban los barcos imaginaros que eso es un terrizo ahí no había ningún lugar de sombra ahí en Semana Santa el año pasado hizo un calor del 15 sobre la marcha tuvimos que llevar sombrillas para que los chicos estuvieran debajo de una sombra tuvimos que poner puntos de agua puntos de luz puntos de y bueno pues fue muy estresante además comenzaba si veis ahí al final la torreta aquella amarilla era la torreta que iba a pilotar y a colocar los pilotos donde después se recibió los pantalones es decir que además estábamos en medio de una obra entonces bueno pues fue muy estresante pero bueno al final salió bien os digo ya os digo me pone me pone ese estrés esa tal y bueno este es el recorrido del campo de regata que lo hace el departamento técnico César Trabado un auténtico profesional de la vela ligera donde veis ahí pues bueno pues está prácticamente todo especificado cuál es la salida cuál es la llegada dónde hay una zodia dónde no hay una zodia dónde tal y todo eso pues requiere de personal ¿no? como vamos a dar el tiempo no voy a poner los tres vídeos no os pongo nada más que uno ¿no? porque el campeonato de España de banco fijo aquí tuvimos 600 participantes esto fue una pasada de evento lo hicimos en el muelle 1 este es el plano del campo de regata y os explico un poquito la jota que está ahí arriba aquí hubo dos problemas importantes así como en la vela el calado del campo de regata no es crucial porque todos van a pasar la boya la boya más o menos va a estar siempre en el mismo sitio en un campo de remo que la boya esté un metro más adelante un metro más atrás es hacer un metro menos o un metro más que el contrincante con lo cual el calado del campo de regata fue una cosa crítica que tuvimos que levantar un plano topográfico es decir esto es un plano topográfico se cogieron coordenadas GPS en distintos puntos se lanzó una cadena madre y a la cadena madre iban a enganchar las boyas ¿no? eso fue uno de los puntos críticos el otro punto crítico fue que esto fue un fin de semana que además hizo muy buen tiempo y que todos los barcos de paseos que hay allí en la zona del muelle 1 donde está la jota ahí arriba donde está la jota claro tú no le vas a decir tío no, no hoy no sale ¿vale? pues hubo que coordinar con Capitanía y con ellos el que pudieran salir y al mismo tiempo hacer la competición entonces había personas específicas que daban paso y cortaban la salida y también fue complejo por lo demás fue un evento muy bonito porque el muelle 1 es que como no voy a poner el vídeo el muelle 1 estaba lleno de gente viendo que vivían con pasión la regata entre los que participaban y otros espectadores y la verdad que fue bastante bastante gratificante del siguiente evento es de la travesía este ha sido nuestro cuarto año tuvimos unos 400 participantes hubo tres travesías este es el campo del recorrido la línea amarilla era la travesía larga que eran 2.500 metros con salida y llegada a la playa de la Malagueta justo enfrente del club la roja la popular lo que nosotros llamamos popular pero mira que yo era reacia hacer la de 2.500 metros pero no se insistía vamos a hacerle Alfonso Buchefeni vamos a hacerle y digo macho que es mucha distancia pues al final hemos conseguido más participación en la de 2.500 que la popular en la larga que yo creía que no por eso nunca te puedes cerrar en banda bueno vamos a probar vamos a verlo como va y al final resulta que es que participa más gente en la larga que en la corta y después nos hemos inventado una de niños que está funcionando bien que está chula los niños se tiran nada más con sus padres con su tal es un poco fiesta no tiene tanto carácter competitivo y tiene más carácter de fiesta ¿qué fue lo complicado de aquí? lo complicado es que el agua estaba a 16 grados y tuvimos yo hubo un momento que estaba desbordado porque claro tú nunca piensas que la gente pase tanto frío y dice coño están haciendo ejercicio están en el agua se suda los que habéis nadado o algo en el agua se suda bueno pues hubo como 30 personas tumbadas en la arena con mantas térmicas y dos de ellas tuvimos que trasladarlas al hospital con hipotermia uno de ellos uno de ellos estaba en 34 grados a borde de la muerte ya te digo os digo estuvimos estuvimos a punto de suspender porque la primera era la larga estuvimos a punto de suspender la segunda preguntarle a Monse lo que conozcáis y preguntarle porque pasamos un momento malo y estuvimos a punto de suspender las otras dos travesías porque era un riesgo y no estábamos dispuestos a correr un riesgo porque hay responsabilidades pero después la travesía popular ya se nos quitó la de los niños se nos quitó porque al final en este tipo de eventos tuve historias de superación que te hacen pequeño hubo un chico hubo un chico un chico que tendría 13-14 años con autismo que se tiró a la travesía infantil con su madre y estábamos felices los dos y dice coño pues mira merece la pena más rato de la larga la cantidad de trabajo si al final le arranca una sonrisa a un niño y la madre y el niño pueden compartir un momento de deporte superando y tal y que cual pues bueno pues fue satisfactorio en ese sentido este era el planteamiento yo siempre a mí como habréis podido ver me gustan mucho los planitos las historias porque creo que es bueno que todos los que están en la organización sepan dónde va a ir la carpa de no sé qué dónde van a estar los servicios dónde va a estar la prensa dónde va a estar este dónde va a estar la otra entonces siempre trabajamos con planos yo normalmente tengo una reunión general una vez que está definido en plano con todos los miembros del comité les explico cómo va a ir cada cosa y después voy teniendo reuniones individuales con cada uno de ellos para ir ultimando determinados detalles y bueno si queda tiempo pongo un vídeo pongo un vídeo y si no no pongo vídeo cinco minutos pero si no lo dejo y lo ponéis vosotros pongo un vídeo pongo este mismo el primero que salga el de re me vamos a poner esto qué este no es esto ha saltado esto ha saltado esto no ha ido ha pasado otro vídeo ha pasado otro vídeo ha seguido a ver si carga el vídeo directamente no lo voy a cargar directamente pues en este mismo el primero esto es como la la clase preolímpica la clase preolímpica es el 49 que además hemos sido creo que dos veces me ha dicho esto es como la haciendo el cine como la fórmula 1 esto es la GP2 la fórmula 1 de vela ligera es el 49er perdón el 49er y la GP2 pues sería el 29er esto con un drone estamos utilizando mucho el drone espectacular y sobre todo que el chaval que estamos contratando cada día está aprendiendo un poquito más porque los primeros eran imágenes desde muy alto viendo todo el campo de regata pero ya lo estamos cogiendo acércate más al barco que se vea más el esfuerzo que se vea más que estés más cerca del deporte estos chavales son auténticos atletas imaginaros mira ahí hay uno volcado ¿lo veis? ahí en el lado de la boya he volcado uno aunque vaya vosotros que os dedicáis a la educación física el tripulante el que va adelante fijaros que cuando hace viento va permanentemente fuera del barco imaginaros abdominales cuádriceps doltrein inferior tienen que tener trenes inferiores potentes además además de envergadura fisiológicamente tienen que ser altos porque el efecto palanca y tú los tocas son delgaditos pero los toques son auténticas fibras con esta clase llevamos dos años hemos reconvertido toda la vela del club mediterráneo y hemos pensado que esta clase podía ser la vela que tenía un problema que desde el obstinic el barco de iniciación no había un salto no había un salto claro ya pasabas a clases en nuestro caso el SNAI o clases ya mucho más exigentes entonces la transición a esas clases hemos entendido que este es un barco que siendo relativamente barato relativamente barato es decir cuatro mil euros vale un barquito de estos relativamente barato pero es que hay otros que valen diez en la transición es un barco apropiado vale bueno pues nada más yo daros las gracias por vuestra atención espero que no haberos dado mucho la lata y si me gustaría lanzaros un mensaje de optimismo cortito 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 todos los jóvenes históricamente siempre lo hemos tenido mal y difícil o sea no vais a ser lo único cuando yo me incorporé al mercado laboral también decían joder la que te espera ¿eh? al final marcaros metas perseguir vuestro sueño ser honestos ser trabajadores aprender de vuestros errores y sobre todo ser felices muchas gracias bueno pues